Es difícil encontrar una telenovela sin escenas de besos, pues es la mayor demostración de afectos entre los personajes de una historia. A través de los años, nos emocionamos con innumerables escenas de besos aquí y allá, cada vez estas escenas son un poco más creativas y, a veces un poco raras, pero todo es por una causa noble, el fin de permanecer en nuestras mentes y corazones. A continuación les traemos, en telenovelas, series y mucho más, las 10 escenas de besos, algunas antiguas y otras nuevas, que han logrado permanecer en nuestras mentes al pesar del tiempo. 1. Si de besos románticos hablamos recordamos a... Esperanza y Tomás en la telenovela Esperanza mía. 2. Si de besos fuertes y salvajes se trata, recordamos a Monita y Martín en la telenovela Sos mi vida. Sin apenas decir nada, apenas dices nada, y nada es suficiente. 3. Samuel y Andrea en la telenovela Tierra de Reyes. Quien no recuerda los besos suaves, y apasionados que se dieron esta pareja. 4. Al recordar a Elena y Agustín en la telenovela Los Ricos no piden permiso, no llega a la mente como un solo beso enciende una gran llama de pasión. 5. Si de pasión se trata no podemos dejar de mencionar a Sammy y Woody en la telenovela Corazón Valiente. 6. Sus juegos los llevaron a enamorarse e hicieron de Mia y Miguel en la telenovela Rebelde, unas de las parejas más vistas por sus besos llenos de ternura y calidez. 7. Cuando la desesperación llega al corazón de una pareja, los besos se vuelven fuertes, apasionados y llenos de pasión como vimos en el reencuentro de Matilde y Manuel en la telenovela Amor Real. 8. Cuando de romance y ternura se trata todos recordamos los besos de Lucecita y Gustavo en la telenovela Luz María. 9. Al recordar a Ana y Alberto en la serie Velvet, nos viene a la mente momentos donde la pasión se enciende con sus besos tiernos y románticos. 10. Si de química estamos hablando, no podemos dejar de mencionar a Lola y Andrés, en la telenovela Mi Corazón Insiste, quienes calentaron la pantalla chica con cada escena de besos. 10. Y para ustedes, ¿cuáles son sus escenas favoritas? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima. Chau. Chau.